Oración del día miércoles 13 de enero del 2021 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Gracias por este bello día que recién empieza para mí porque me permite disfrutarlo desde el primer abrir de mis ojos Altísimo Dios aumenta mi fe para creer en todo momento en Ti y ponerte siempre en primer lugar Que este día pueda repartir tu palabra a todos mis hermanos y las personas que se han alejado un poco de tu presencia Que encuentren las palabras adecuadas para buscarte cada vez más Porque tú estás hasta en lo más sencillo e incluso cotidiano A veces nosotros nos complicamos tanto que no vemos que con poco podemos ser felices Ayúdame a verte en la mirada de mis padres, de mis hijos, de mis amigos En la sonrisa de los niños e incluso en el sufrimiento de los más necesitados Misericordioso Padre Gracias por este milagro de amor que me concedes al tener un nuevo día Porque me escuchas y te haces presente desde lo más pequeño Hasta lo más inmenso que puede existir en este mundo Gracias por recibir mi oración con mucho cariño Porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución Porque tu divina misericordia me invita a hacerlo Porque a pesar de no ser el mejor ejemplo de testimonio de vida y santidad Tú estás conmigo Señor, protege a mi familia Guárdala de todo mal Bendice a mis hijos Y cuando no tenga a mi hijo a la vista Por favor, que esté en tus manos Señor, que tu amor mantenga unida a mi familia Y que cada día te demos las gracias Gracias por todas las bendiciones que nos has regalado en este año Gracias mi Señor Por las maravillosas bendiciones con las que cerraste este día Como cada día Te pido infundir en mi corazón aliento de vida Llenarme de fe Darme salud Y lléname de fuerza Para vivir este día Con entusiasmo Gracias Padre amado Por este hermoso amanecer Gracias Señor Por permitirme Abrir mis ojos Con dicha Recogimiento Generosidad Reflexión Señor Dame tu bendición Y protección Sé tú mi guía Todo el día Perdona las veces Que te he fallado Y derrama sobre mí Fortaleza Salud Y sabiduría Señor Pongo en tus manos Todo aquello Que me entristece Y atormenta mi paz Alivia mis cargas Para que pueda recibir todo Lleno de alegría Y con un corazón agradecido Por todas las bendiciones Que me otorga Mi Dios Te pido Que en este día Tu luz brille en mi vida Mi hogar Y mi familia Con el corazón en las manos Me arrodillo ante ti Para que nos ayudes A superar cualquier crisis O situación que nos preocupe Tú me sigues escogiendo Y mirando con el mismo amor de siempre Amado Señor Hoy te pido con fervor Que me sigas dando motivos Y razones Para agradecer tu nombre Con mis palabras Y mis acciones Te pido Que me des la sensatez Y la prudencia necesaria Para saber Comportarme Ante las múltiples situaciones adversas Que se me presenten Que no pierda el sentido de mi vida Ni el de los demás Gracias Precioso Padre Porque me diste una familia Que a diario está pendiente de mí Gracias Por el techo que me brindas Para descansar Y recuperar mis fuerzas Para hacer mejor las cosas Te pido Que no me dejes andar solo Por favor Quiero agradarte Como no lo hice ayer Sea el centro de mi vida Mi trabajo Mis estudios Mi familia De todo lo que existe Que por medio De la oración Sea una de las maneras Más sutiles Para acercarme a ti A diario Dios mío Quisiera que me des tu fuerza hoy Más que nunca Porque tengo una situación Un poco complicada Y se las enfrento solo No podré Te pido Que tomes esa enfermedad Esa falta económica Esas diferencias Con algún amigo O familiar Me pongo A tu completa disposición Para que hagas Lo que tu voluntad desee Gracias Señor Porque tu palabra La puedo compartir Con los demás Para que ellos Sepan que en ti Pueden encontrar La verdadera amistad Felicidad Y esperanza Todo lo que tengo Planeado Para este día Te lo doy como ofrenda En tus manos Para que me ayudes A examinar Lo que realmente Le conviene A mi corazón No quiero empezar Esta jornada Sin antes Pedirte por las personas Que se encuentran Alejados De algún familiar E incluso de ti Porque en alguna ocasión Fueron lastimados Hablando a sus corazones Nuevamente Y llénalos de misericordia Para que vuelvan A confiar en ti Y no tengan miedo De volver a creer En el amor Que no me falte nada En este día Ni el amor Ni la fe Que no me falte Tu presencia Espero Que escuches Todo lo que de corazón Te pido Y te entrego Empiezo Este día Bajo tu bendición Padre En el nombre De Jesús Amén Gracias por escuchar Esta oración Si te gustó Esta oración Te invito Que la compartas Dejes un comentario Eso me va a ayudar Mucho Y a nuestro canal Y le des me gusta Al video Este canal Es oración para Dios Como digo siempre Salud Suerte Y bendiciones Hasta pronto Y gracias Gracias Y le des me gusta Y le des me gusta